Hola, me pareció muy importante el taller de Orus porque aprendí muchas cosas para utilizar ahora en el toque que viene. Bueno, si queremos subir el nivel tenemos que mejorar cada vez y aprender de las bandas amigas y pues la experiencia de Orus. Me siento muy agradecido por participar de este taller y adquirir todo el conocimiento y ser conscientes de todo lo que conlleva estar en la tarima. Muchas gracias. Hoy en este taller de Orus aprendí muchas cosas y a pesar de mi largo tiempo que llevo en la música, cosas que no había aprendido y aquí las aprendí. Excelente. Excelente. Me está picando un ojo pero en el taller aprendí que no hay que dar nada por sentado, que siempre hay algo nuevo por uno autorepetirse, por uno autoevaluarse y por construir con las personas que hacen lo mismo en lo que nosotros estamos que la música. Este formato pienso que con este taller es demasiadamente importante porque como músicos no trascendemos a eso porque siempre nos vemos como perfectos y acá nos enseñan a que aparte de nosotros debemos que llegar a más y excelente, impactante, me gustó mucho. Agradecido, feliz y ansioso por poner en práctica todo lo aprendido hoy. Brutal, brutal y es decir, nos vemos. No más, no, uno da como por sentado todo lo que o hace en el evento y aquí conscientemente Orus nos transmite y nos pone pies bien claro que es lo que hay que hacer. Muy, muy constructivo todo. Bueno, chicos, muchas gracias, hablo en off, muchas gracias por la participación, un aplauso por estar aquí, gracias, 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 gracias. Estamos en Ciudad Frecuencia, gracias Julián y esta es parte del componente formativo del Festival de Sonados 2021, gracias otra vez. Gracias.